Más de mil personas se congregaron en la Catedral de Valencia para participar en la Adoración Eucarística Mundial, convocada por el Papa Francisco en la festividad del Corpus Christi. La fluencia masiva de los valencianos en la convocatoria pontificia obligó a celebrar la exposición del Santísimo en el altar mayor de la Catedral para albergar a todos los asistentes. Coincidiendo con la Hora Santa que presidía el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en Valencia hizo lo propio el Arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, acompañado por el Obispo Electo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavén, el Cabildo de la Catedral y miembros de la Curia Diocesana. Durante la hora en que estuvo expuesto el Santísimo se rezaron las vísperas y hubo un instante de oración personal ante el Señor, en la que el Arzobispo arrodillado ante el Santísimo dirigió una meditación. La Adoración Eucarística Mundial, que también se celebró en las parroquias valencianas, es la primera vez que se celebra y es convocada por un Papa en la historia de la Iglesia Católica. Esta iniciativa forma parte del Año de la Fe, aprobado por el Papa Emérito Benedicto XVI y tuvo por finalidad intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!